Gracias, Alba, y hasta mañana. Y ahora, como cada martes, abrimos una ventana al universo de la moda, hoy vinculando directamente diseño y arte. Enseguida van a entender por qué. Lo primero es saludar a nuestros invitados, Manuel Fernández, que como saben es un prestigioso diseñador de moda. Muy buenos días, Manuel, y gracias por acompañarnos. A vosotros. Y nuestro habitual experto de los martes en la materia, Jesús Mari Montes Fernández. María, buenos días. ¿Qué tal, Jesús? Un placer contigo y con este gran creador. Que es gran amigo tuyo, además. Son muchos años en la trayectoria, paseando por las pasarelas, trabajando contigo, con compañeros, como Raquel Caparrós, con gente de la casa. Así que, bueno, sí, hay una gran unión por experiencias. Bueno, danos un poco para empezar, para contextualizar, ¿qué hace especial como diseñadora, Manuel? Bueno, es un creativo. Eso es una cosa de perro grullo, sería una cosa obvia, pero en este caso no es obvio porque realmente es un todoterreno de las artes plásticas, como vamos a ver, Reficiante, en lo que tenemos preparado para hoy. Además de la entrevista que le vamos a hacer. Pero Manuel Fernández ha tocado muchos palos. Es un diseñador con la mente muy abierta, ya desde jovencito, tras la postmovida madrileña, todas sus amistades del cine, los gaudís de Barcelona. Siempre fue un poco avant-garde en Barcelona. Luego estuvo en Madrid, en Cibeles, irse a Nueva York. Pues ha sido un poco, también como creo que quise ser en la moda, un poco gente osada, que creas en lo que te gusta para poder llegar lejos. Y eso es importante. Manuel, hace 13 años decides unir arte y moda de una manera muy especial, un proyecto que se llama Fashion Art. Cuéntanos, ¿qué es exactamente? Bueno, pues hace 13 años, después, tras el paso de un desfile, que sabes que todos son nervios. Y bueno, había uno de los trajes, era como que no me acababa de convencer, que era el traje de novia. Y bueno, en la fiesta, que ya estábamos después, post-desfile, con un artista amigo, Juanjo Castillo, pues le comenté, ¿por qué no hacemos algo con ese vestido? Que tú tienes tanta gracia con lo que haces y tal. Y bueno, empezamos a hablarlo así, como un poco en broma, medio en serio, medio en broma. Y al día siguiente, cuando me levanté, dije, uy, esto de pintar trajes podría ser interesante, ¿no? Y entonces fui poco a poco, pues conectando con artistas, empecé con amigos, ¿no? Que, bueno, que eran importantes, ¿no? Pero cercanos, ¿no? Y como que les gustó la idea, y ellos me fueron conectando con otros, y bueno, tardé cinco años en conseguir los primeros 50 trajes, ¿no? Que fue la primera exposición que la realicé en Argentina, ¿no? En el Museo Nacional de Bellas Artes. Entonces, básicamente, el proyecto es en colaboración con cada uno de los artistas, ¿no? Yo diseño, me inspiro en la obra de ese artista, diseño el traje, el artista, bueno, lo ve, obviamente, ellos no entienden casi ninguno de moda, por eso también les apasiona el proyecto de alguna manera, ¿no? Y entonces, bueno, una vez elegido ya el traje, pues igual siempre doy un par de opciones para que se sientan más cómodos, y una vez pasa ese primer ritual, ¿no?, de conexión, de buen feeling, etc., ya se lo encasquieto, y ahí, a partir de ahí, ya empiezan a trabajarlo como ellos piensan, ¿no? O sea, hay libertad total, yo no quiero que me expliquen nada, le doy el vestido blanco, cortado, y le llamamos vestido lienzo, ese vestido se interviene y luego me lo devuelven. Y ha sido difícil traer todo este trabajo a España, vamos a ir viendo imágenes para que, bueno, todo el mundo se haga un poco la idea. yo comencé ese momento en Argentina, ¿no? Entonces, bueno, la colección prácticamente se fue ampliando en cada uno de los países donde íbamos acudiendo, ¿no?, pues los artistas más especiales, argentinos, mexicanos, colombianos, etc., etc., y, claro, comencé con 50 trajes y ahora son 120 en la actualidad, ¿no? Manuel, imágenes, importante de estreno. Ese, por ejemplo, es Manolo Valdés. De hace unos días. Ese traje blanco y negro que es maravilloso. Y la Cuna de Madrid que se ha estrenado, por fin. Exacto, estamos en el CEART, en el Museo de Arte Tomás y Valiente, en Fuenlabrada, un espacio fantástico, y la verdad es que se han portado fenomenal con el proyecto, lo han hecho como suyo y han colaborado totalmente y creo que es una de las exposiciones más espectaculares que he montado a lo largo de esta auditoría. Fijaros, ese espacio con mucha luz, un espacio que tiene mucha luz y que, claro, el diálogo entre lo que es la luminosidad y la arquitectura aquí casa perfectamente con el vestido límite. Son obras de arte, ¿no?, José Smari, lo que... Hombre, pues sí, sí, claro, estamos hablando de una nómina de artistas, María, impresionante, Mano Valdés, Juan Genoves, Julian S. Nabel, Úrculo, Úrculo, Siria, algunos que ya no existen, o sea, Úrculo, o sea, gente que es obra póstuma. Antonio Felipe, gente que es, dicen el... el Andy Warhol español, el popar, Antonio Felipe tan conocido, que tiene obra también en la Reina Sofía, es decir que... Jesús Smari, ¿qué puede más? Cuando tú ves uno de estos trajes, ¿puede más el traje? ¿Puede más la pintura, la obra de arte? Yo creo que en este caso, podríamos hablar de un 50-50, pero yo creo que en este caso, por lo que vemos aquí en las imágenes, a ver, yo creo que Manuel es generoso y deja al artista, le da un vestido de lienzo totalmente blanco, inmaculado, y dice, haz lo que quieras con él, con lo cual, pues hombre, la fuerza, la fuerza de la pintura de... es fundamental, es decir, Manuel un poco... Yo siempre digo que es generoso dejándoles. Yo me defino como un soporte. Que no es poco, cuando estamos hablando de... Para esos artistas. Hay semejantes artistas, no es poco. Y Manuel, este proyecto tiene detrás mucho más que lo que es enseñar, ¿no? Tus trajes convertidos en lienzos. Sí, la verdad es que a lo largo y ancho de Fashion Art, que hemos recorrido prácticamente toda Latinoamérica, siempre he ido colaborando con diferentes fundaciones, y bueno, pues decidí, ya cuando llegué a Panamá, que me encantó el país, la cultura, no sé, la situación estratégica también, que estás en el centro de todo, de las dos Américas, y bueno, pensé que era ya el momento de montar mi propia fundación, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí hablé con el gobierno, estaban como muy interesados y me acaban de hacer una donación de un edificio y bueno, pues ya estamos a punto ya de poner todo en marcha. Me voy ahora en unos días a Panamá y ya empezamos pues con las obras del edificio, pues claro, todos los hay que ponerlo adecuadamente. Bueno, si os parece, no podemos seguir hablando sin ver ejemplos concretos, la oportunidad hasta su alcance hasta el 18 de septiembre en el Centro de Arte Tomás y Valiente en Fuenlabrada. ¡Suscríbete al canal! Estamos en el estudio de fotografía del making of del catálogo Fasional. Manuel Fernández. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Cuéntanos un poco el concepto Fasional. ¿En qué consiste? Bueno, pues Fasional es un concepto que creé pues en el año 98 y bueno, pues artistas plásticos contemporáneos han intervenido en mis trajes. Yo he creado una colección de trajes lienzo inspirado en cada uno de esos artistas y a partir de ahí ellos han intervenido y han hecho lo que han pensado que era lo más oportuno para cada uno de esos trajes. A partir del 2003 comencé ya la itinerancia de esos vestidos y bueno, ha recorrido más de 13 museos de toda Latinoamérica. En estos momentos ya estamos llegando a España y vamos a estar en el Museo Tomás y Valiente que fue labrada hasta el 18 de septiembre. Es un espacio fantástico y yo creo que la obra se va a ver muy bien. Entre los estilos, claro, estilos tan variopintos de los vestidos lienzo como tú decías, para este segundo catálogo ¿qué es lo que va a primar más? ¿El color? ¿El monocromatismo? Pues es tan variado, o sea, porque cada artista tiene su propio estilo y entonces, bueno, pues no hay nada en concreto, o sea, hay mucho color latinoamericano, la parte española es más densa, más negro y bueno, tenemos algún artista también neoyorquino y tenemos también un artista japonés estupendo, entonces, o sea, que muy bien, la verdad es que muy bien. Muy bueno, en Madrid también suponemos que para el otoño, Madrid Capital, estamos buscando un sitio, un espacio donde reubitar un poco. Sí, bueno, la tendencia la verdad es que ya prácticamente la tenemos cerrada hasta el 2013, vamos a estar en Canarias, Sevilla, Galicia, o sea, vamos a recorrer la, yo creo que toda España y bueno, y también ya estamos trabajando en Europa, o sea, en el resto de Europa. Y para finalizar, el concepto fashional digamos que se quiere mantener estable en un museo en Panamá, ¿no? Sí. Y que sea un poco sostenible, en el cual también ayude a crear puestos de trabajo para las personas un poco desaborecidas del país sudamericano, centroamericano, cuéntanos esto. Bueno, pues me enamoré de Panamá y entonces, bueno, los del gobierno Panamá es una verdad del proyecto y bueno, me acaban de conceder un edificio estupendo y ahí vamos a montar la fundación fashional Institute. Entonces ahí es ahora una parte del museo y la otra parte de talleres, talleres de formación para mujeres sin recursos, en riesgo de inclusión social, etcétera, Y jóvenes también con talento, ¿no? para ayudarles en las artes plásticas, ¿no? O sea, que creo que es un proyecto muy bonito, la verdad. ¿De qué número de obras contamos en estos momentos? Aquí vamos a exponer 55 y en total tengo como 130 o 140, lo que deseo, de todo el mundo. Pues, Anel, que se haga muchísima suerte y que fashional siga creciendo. Muchas gracias a vosotros. Muy amable. Hasta luego. Manuel Fernández es el diseñador que en 1998 invitó por primera vez a un artista a trabajar en uno de sus diseños. El resultado ya lo han visto, pero lo que no hemos visto, Manuel, es todo lo que hay detrás de esta exposición. Sí. Que, bueno, también es una posibilidad, ¿no?, que tenemos... Sí, creo que es importante, además de anotarlo, ¿no?, que vamos a crear también talleres dentro del espacio museístico, ¿no?, junto con la Fundación Conecta, Fundación Fashion Art, y vamos a crear talleres de formación para, sobre todo, para discapacitados, para mujeres en riesgo de exclusión social, ¿no?, entonces que sientan cómo es la experiencia a fashion art, ¿no?, que creo que también es muy importante buscar también el aspecto social y cultural, ¿no? El contenido social siempre ha estado muy cercano de Manuel, Jesús Mari, como diseñador, siempre ha tenido muchas inquietudes en este sentido. yo creo que sí, desde el principio siempre ha sido un corazón muy generoso porque siempre ha ayudado a muchas actrices que a veces eran jóvenes y no tenían grandes posibilidades para llegar a grandes firmas y él, pues, siempre decía, bueno, yo os ayudo y les gustaba el estilo, bueno, no diré nombres porque son muchas, les conozco de unas cuantas, pero bueno, siempre ha estado él en su casa abierta para hacer sus meeting points, hacer cosmidas, hacer cenas, hacer un, digamos, un tratamiento de diálogo, de conectar gente. La verdad que su casa donde vive Manuel con su hermano Amparo es siempre un punto de unión donde fluyen muchas sinergias de gente divertida. Y un hombre muy polifacético también, ¿no? Que sigue muy, haciendo muchas cosas. Yo sé que ahora, no nos lo ha contado hoy, pero sé que el último que está, que es en breve ya, para el mes de junio, está organizando una quincana solidaria, que se hablará en Madrid mucho de ello, donde va a apoyar, pues eso, la moda, pero también, que también da moda tiene muchas cosas que decir. Entonces, bueno. Pues muchas gracias Manuel, ha sido un placer, se nos ha pasado el tiempo volando. Gracias, nos vemos en Fulabrada. Claro que sí. En el centro de África Tomás Valiente. Y hasta la semana que viene. Claro que sí, muchas gracias María.